Así como Colón, mujer querida, medio mundo destruyó con tu valor. En el mar borrascoso de tu vida, reina mía, yo descubrí tu amor. Y desde entonces mi corazón amaste como ancla de amor. Mi amor cayó en mi mar, apagando mi sangre navegante. No, 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 no. Y nuestro amor, fiel y verdadero, de la muerte vas a alumbrar. Ya que en la vida todo es pasajero, solamente nuestro amor es inmortal. Solamente nuestro amor es inmortal.